Tiene que hablar en público. That in addition. Tal vez debería cambiar de empleo. No. Ha recurrido a todo el mundo. Sus métodos son poco convencionales y controvertidos. Art de heart. Es usted peculiar. Thank you, Ignacio. ¿Cuál es su primer recuerdo? Almost eight million. Resulta divertido. Su mayor prueba aún tiene que llegar. Also offers you... ¿Qué dice? No lo sé, pero creo que lo está diciendo muy bien. Emitiendo a la nación y al mundo en momentos de profunda crisis. Olvídese de todo y dígamelo a mí. ¿Relaxing cup of café con leche?